Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Vamos a ver cómo podemos pintar un arcoiris con acuarela o también con témpera, que sería una técnica muy parecida, y aplicando también un poco los principios de la perspectiva atmosférica. Preparo el papel pegándolo encima de un cartón con cinta de carrocero para que así se seque sin arrugarse. Pongo en un plato los colores del arcoiris, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y violeta. Estoy usando, como veis, acuarela de tubo. Ahora, con una brocha grande, una paletina, voy a mojar todo el papel. Y para ayudarme para hacer bien la forma de arco, pongo mi codo encima de la mesa como si fuera la punta de un compás, y así trazo la curva cada vez con uno de los colores. De momento no me interesa que se me seque el papel, y entonces le doy un poco más de humedad con un spray. Estoy dando unos retoques con el pincel limpio, ¿vale? Eso se puede hacer mientras el papel esté húmedo. Hay un poco de color que se ha ido hacia donde yo no quería, y entonces puedo dar unos pequeños retoques o retirar un poco de color con el pincel mientras esté el papel húmedo. Ahora voy a hacer un color para el cielo mezclando azul cobalto con gris para hacer un tono de un cielo un poco agrisado. Con este azul gris que he hecho voy a pintar el cielo. Voy a pintar primero la parte de arriba, aprovechando que el papel todavía está húmedo, pero voy a procurar que no se me vaya hacia el arco iris. Entonces doy más color por la parte de arriba y cuando voy acercándome al arco iris voy dando menos. Por debajo del arco iris doy también color muy fundido y luego a medida que voy hacia abajo ya puedo dejar algunos trazos de pincel que simulen nubes. Con un trocito de servilleta de papel o puede ser también con una esponja lo que hago es dar unos pequeños toques ahí cerca del arco iris, no quiero que el azul que he hecho se meta hacia el arco iris, entonces doy unos toques con este papel para absorber color. Pero solo puedo hacer esto mientras el papel esté húmedo. Ahora es importante dejar secar completamente el papel para poder dar otra capa de color porque cuando el papel está húmedo del todo se puede trabajar ir cambiando cosas. Cuando está seco del todo también se puede pintar encima de lo que ya está hecho, pero si solo está semi húmedo y metemos el pincel nos arriesgamos a que ocurran cosas extrañas, que den manchas raras y no nos interesa. Hay que tener suficiente paciencia para dejar secar del todo el papel. Para que ya el papel está seco voy a dar otra capa de color al cielo para oscurecerlo y que destaque más el arco iris. Para que no se me meta el color en el arco iris vuelco el papel, ¿veis? para que el exceso de agua y de color se vaya hacia afuera. Abajo hago lo mismo que hice antes, doy color cercano al arco iris, lo doy difuminado y a medida que voy hacia abajo del papel voy dejando formas del pincel, el rastro del pincel para que dé la impresión de nubes. Ahora en la parte de abajo del papel voy a hacer también unas formas un poco improvisadas que sean como una especie de montañas. Con la servilleta quito un poco de color por arriba para que se vean unas montañas más claras atrás y unas delante un poco más oscuras. Y ahora voy a darle un tono un poco anaranjado a esa zona delantera de las montañas para conseguir un poco de armonía con la zona del arco iris que tiene más color. Y finalmente estoy dando unos trazos mucho más oscuros en la zona del paisaje que quiero que se me venga hacia adelante. La perspectiva atmosférica consiste en lograr una sensación de atmósfera y de lejanía mediante la utilización del color dando las zonas del fondo más claras y más difusas y las de adelante con colores más fuertes menos difusos más nítidos y de esta manera consigo que el paisaje tenga sensación de profundidad. Y esto es todo. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!